Muy buen día, ahora vamos a intentar resolver una pregunta de la sección respuestas del blog que dice, ¿Cómo ponerle kilometraje a una polilínea en ArcGIS? También, ¿Cómo podría etiquetarla? Se refiere a cada tramo Si estamos dentro de la aplicación ArcMap, hemos cargado nuestra polilínea que corresponde en este caso a una vía El primer paso sería dividirla en los diferentes tramos definidos por el usuario para lo cual iniciamos edición con Start Editing seleccionamos nuestra polilínea vamos al editor con la herramienta Split podemos ver la longitud que es de 19.413 metros y en este caso se nos ocurre, por ejemplo, dividirla en tramos de mil metros cada uno, de un kilómetro pero aquí tenemos un valor de 413,87 que sería al final, lo podemos descontar podemos poner distancia 413,877 esa quiero que me la descuente al final esto me la descontaba al final ahora sí tenemos un tramo de 19.000 metros que lo podemos dividir en 19 partes para lo cual hacemos Split y seleccionamos esto, Into Equals Parts 19 partes que correspondería a cada una a un kilómetro ok y nos trabaja ahora vamos a la tabla de atributos como primer paso deberíamos etiquetar de forma secuencial entonces por ejemplo yo puedo guiarme en esta pregunta de numerar automáticamente los campos de una tabla que se usa con el código en phyton copio copiar voy acá en id es donde voy a numerar automáticamente fill calculator selecciono phyton activo show code block en la primera parte copio este este código y en la siguiente el resto tal como se muestra en esta imagen y aquí también me dice que el start y el intervalo los puedo modificar y esto lo vamos a ver como entonces yo le digo que inicie en mil y con intervalos de mil ok me trabaja y me ha numerado automáticamente mis mis tramos cada mil metros pero para simbología preferiría numerarlo nomás del 1 al 19 podemos hacer lo mismo simplemente cambiamos que inicie igualmente en 1 como estaba y el intervalo en 1 ok me ha numerado ahora para el código esto depende de como lo cual sea el código que que deseen usar o cual sería la leyenda la simbología o el etiquetado por ejemplo a mi se me ocurre poner con m o kilómetro pongámosle kilómetro más aquí seleccionamos también este código este el i porque queremos adicionar el otro campo que sería el id entonces sería la k con más y el número queremos concatenarlos juntarlos y entonces doy ok entonces ya tengo mi mi etiquetado aquí de k1 al k19 el último lo podría este tal vez este manualmente realizarlo no habría problema pero bueno dejémoslo ahí guardamos edición ahora como hemos dividido la polilínea podemos simplemente para ser un poco más didáctico ilustrativo transformar a puntos nos vamos en en el data management tools en Fiatools Fiatools Belts to Point seleccionamos la capa la de vías asignamos un nombre por por defecto y quiero bueno al final al final de cada tramo me lo test vía le damos a aceptar me ha generado los puntos y simplemente puedo ir a las propiedades para aplicar la simbología mostrar las etiquetas aquí me voy a la pestaña labels activo labels featuring slider y selecciono puede ser así justamente el código de esta forma podría ya tener un etiquetado de forma secuencial y muy bien muchas gracias espero haber ayudado a resolver alguna de sus dudas y no se olviden visitar el blog y así mismo seguirme en las diferentes redes sociales les les Gracias.